Bueno, estamos reunidos para realizar el sorteo de la moto. Nos acompañan los escribanos Clavijo y para fiscalizar, Carmen va a ir mirando. Vamos a empezar poniendo las bolillas. El cero. Sí, la pasada dice, tu bolsa. Ah, bueno. Dos, tres. Sí, la pasada dice, tu bolsa, tres. Número uno. Acá, contra el deceno. Más abajo. Para la decena. Número. Seis. En este momento salió la unidad, la decena y ahora necesitamos la centena. Como son doscientos cuarenta y tres los números, debemos dejar solamente en el bolillero cero, uno, dos. Bueno, chicas, ahora sale. Quedó otro número de dos. Porque tenés dos, cuatro, seis, siete. Sácalo por la otra. No, 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 no. Ah, había otro. Claro, porque acá había siete. Ahí está. Así que va a salir Los números que salieron hasta ahora 61 ¿Quiénes son Los que están más cerquita de la moto? Viso Silvia Silvia Viso Y Paez Hola ¡El 1! La feliz poseedora del número 161 Es la señora Cora Paez Un aplauso Un aplauso